Estoy forrado, gente Voy a mejorarme todo 10.000, me chupo a tres pingos Claro que sí Y capacidad, me chupo a tres pingos también El sniper, pues mira, vale Me sirve Ya está, ya está, ya está, no voy a gastar más Vamos a la zona nueva Ya hay muñecas que dan mal rollo, tío, por todas partes Eso ya significa que la mujer esta va a venir La muchacha esta ya está por venir Está al caer Hostia, puta What is this? Ah Sabía yo que se iba a menear, corre Tú corre, tú corre y no mires para abajo Tú corre y no mires para abajo Yikes, esto al volver seguro que se cae O algo, tío ¿Qué? ¿Mi mujer? ¿Qué está pasando? No caigas la trampa, no caigas, te está baiteando Te está baiteando, bro Escucha, bro No vayas, bro 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 ¿Qué coño es esto? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar soz No puede ser real Claro que no es real, ¿están bobo o qué? Literalmente A pepega man Eh, lugar muchas gracias Alec Kerplunk Betitus Rosita Anto Nancho Bruno Necros What the fuck es esto? Beneviento Ah, que la niña murió ¿Y la han revivido o qué? Oh Liberada de... Sus ataduras a la carne Ahora anda... Libremente... En los reinos de la muerte Joder Que mala suerte también, macho, eso, eh Joder, no me jodas, tío Hace falta... ¿Ah? Interactuar Se puede colar algo ahí, eh Danos tus recuerdos La foto Foto de familia Soy un genio Soy un genio ¿Qué está pasando? ¿Aló? Bueno Las balas que no te quedan Uff, es verdad, estoy jodido, eh Ahora creo Siempre me gusta el exterior, tío Porque no me da claustrofemia Ni no me da tanto... tanto miedo, ¿sabes? Qué bonito esto, tío Qué bonito esto, tío Qué bonito esto, tío ¿Sabes que mi pueblo noruega tiene la catarata más grande de toda Europa? ¿Sabes que mi pueblo noruega tiene la catarata más grande de toda Europa? ¿Y sabéis cómo se llama en noruego? Bueno, no sé si de Europa Pero de Noruega seguro ¿Pero sabéis cómo se llama en noruego? Langfossen ¿Y sabéis lo que significa? Catarata larga O sea, no se complican con los nombres No se complican con los nombres Catarata larga, literal, eh Perfecto Hola Hola Camacho Brandon Camacho Felicidades, tío Te deseo muchos más Espero que no te metas un susto ahora Vale Quien estaba haciendo esto se levantó, corri... Ahí hay el tesoro, eh Esta, esta niña está enferma, tío O el padre está enfermo, no sé quién está enfermo aquí Todo el mundo está enfermo Estoy viendo la sombra, tío Vale Esto parece la puta casa del Resident Evil 7, eh Se parece mazo a la puta casa del Resident Evil 7, tío Lo sabía... Pero, ya, no está enfermo... Hasta en parte He alegro desde aquí Májicanos que cuiden más el agua y dejen de consumir bebidas como Coca-Cola. Estamos a nada de quedarnos sin agua, Salge, y de verdad es preocupante. Rubius, puedes mandarle una bendición al Sexy 25, porfa. Rexy, lo hice antes, tío, porque me lo he pedido otra vez. Eso lo he hecho antes. Valeria Montero, 10 mesazos de tier 3, 10 mesazos reventando los oídos, tío. Enorme, muchas gracias, Valeria. Esta casa es como muy claustrofóbica, en plan, no hay nada. Aquí. ¡Oh! Vale. No hay nada. Vale, parece ser que he visto ya todo aquí, o sea, literalmente no hay nada en esta casa. O sea, hay un tesoro oculto. Tío, parece la, no sé, parece típica miniatura de Biedros esta muñeca o algo, tío. No sé, es como... ¿Aquí abajo hay algo? ¿Ves? Aquí abajo me falta algo, tío. Pero esta puerta no se puede abrir, ¿no? Ah, sí, que se puede abrir. Alguna de estas muñecas se va a mover en algún momento. ¡La marihuana! La receta de la marihuana. ¿Qué son estas cintas de vídeo? Nada útil, tío. Pero nada. Nada. Oh. Por ahí. Pero ha entrado por la otra, ¿no? Ahora... Vale, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Esto es nuevo. Perturbador. Vale, hago la vuelta de esquina. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mucho tiempo sin un susto, ¿eh? No sé qué pensar de esto. Está cerrado. Vale, pues allá voy. Allá voy, güey. Tío, ninguna de estas tiene nada, tío, dentro. Nada. Más para abajo. ¿Hay algo aquí atrás? No, vale. Es otro ascensor, ¿eh? No es el mismo. No es el mismo, chavales. What the fuck? Vale, son cineastas porque tienen mazo de cintas de película y cosas así, ¿eh? O sea, de alguna manera tendré que encender eso, supongo, a lo mejor. Aunque eso ya se hacía en el 7. Alcaloides, de plantas de montaña. No hay nada, tío. There is nothing here to the... Todo de solución a cuchillazos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Walking... Walking Simulator 2021. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Ah, no era tan fácil. Espera, y mi arma. ¿No tengo armas? Oh, shit. Fuck this shit. Antonia. ¿Qué es esto? ¿Examinar el brazo? ¿Ojos? What the fuck? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Oh. Llave de plata. Madre mía. Dios. Esto lo puedo... ¡Oh! ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? ¡Tiene tanta energía! ¡Me está poniendo audios de mi... de... de... de mía! What the fuck? ¿Eso era... eso era mía? ¿Interactuar con el pecho? ¿Llave de plata? Las vendas son demasiado resistentes, voy a necesitar algo para poder cortarlas, vale Vale, vamos a buscar algo Voy a guardar ¿Cuánto pone que llevo de juego, chat? Tres horas solo, what the fuck El peluche tiene el mismo pelo que mía What? ¿Qué dices? ¡Este! Espérate ¿Ah? ¿Eh? ¿Examinar boca? What the fuck Hay una boca pero necesita alguna herramienta para recogerlo Muy turbio esto, eh Muy turbio Vale Está cerrada por dentro Está cerrada también Aquí no hay nada, ¿no? Chavales Es que no tengo ni cuchillo ni nada Necesito algo para cortar y algo para... ¿Qué suena? El ojo, ¿qué ojo? El ojo Toma, muchachos ¿Qué ojo, chavales? El ojo de esta Ah, que le falta el ojo Ya, pero no creo que le pueda poner... Ah, sí, sí Ja Necesito algo para cortarlo, o sea, no... no... no tengo nada para cortarlo Me ha quitado todos los objetos, voy a ver si hay algún cuchillo o algo así Claro, como es tan nuevo esto... No me vas a ver... Vale, por aquí, por aquí, por aquí El otro brazo no me... no me dejaba ¡Ojo! Tiene un hueco en el que podría encajar algo, ¿ves? Ah, shit Fuck Vale, 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 esto es rollo escape room, eh Esto es rollo escape room, chavales Pero no sé... Y aquí hay un código Shit Vale, 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 a ver ¿Qué información tenemos, chat? ¿Qué información tenemos? El pecho no puedo mirar nada ¿Aquí hay algún tipo de código o algo? En la boca para ponerle a la puerta Vale, agua Voy a estar corriendo, a ver si pasa algo Aquí no hay nada que pueda coger La pierna izquierda La pierna a lo mejor... Las piernas a lo mejor sí que puedo hacer algo, eh ¡Eh! Ah, sí que me deja el brazo también Vale, 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 vale Sí, 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 sí ¡Ojo! ¡Eh! Vale, 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 vale Palometa Palometa, 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 palometa ¿Anillo? Cuesta sacarlo, eh, hay que engrasarlo un poco eso, escupe Ahí Vale, tenemos un anillo, cubierto de sangre Vale La palometa a lo mejor puedo usarla para... Es que esto no me sirve de nada, tío Los ojos de estos Illuminati no me sirven absolutamente de nada Voy a ver si con la palometa esta, manoleta, como coño sea, puedo sacar esto, tío ¡Ah! Vale, anillo cubierto de sangre, palometa No A ver, con el anillo si lo coges así, yo creo que... Necesito... La puerta, Rubén Para esta puerta, no El brazo para la puerta Que sí, que sí Pero que no... No me deja coger el brazo No me deja agarrarlo y llevármelo conmigo, ¿sabes? Lo deja ahí El círculo de brazo para la puerta Ya, pero no puedo coger el brazo, chat A lo mejor si le pongo el anillo... No... No me deja, no me deja Coge la palometa para el ojo A ver... Bueno, aquí literalmente no puedo hacer nada para el ojo Intenta lavar el anillo en el fregadero ¡Uh! Alguien que tiene 600 IQ Alguien que tiene 600 IQ Vale Y ahora, con el anillo limpio Si se lo coloco en el brazo, ¿pasa algo? No puedo Vale, el anillo limpio ahora, para que... Tenemos el anillo Eh... Es idéntico al anillo de boda es de mía, ¿vale? La palometa, escondida Eh... Eh... 052911 052911 052911 052911, ¿sabes? 05... Easy... 052911 052911 052911 052911 Vale... Vale, está abierto pero ahora... La palometa, ¿pa qué coño la necesito, tío? Esto parece el puto pete de ti, no me jodas ¿Dónde están mis armas, tío? No tengo armas, no tengo nada ahora mismo Un recuerdo de mi tiempo con Ethan, aunque creo que ya no funciona ¿Qué hace esto aquí? ¡La palometa! ¡Claro, tío! ¡Wow! Cambiar cilindro y reproducir ¿Cómo coño voy a...? Se atasca, ¿cómo coño voy a reconocer cómo era la canción, tío? Espérate, ¿ahora es así? ¿Aguanta más? ¿Cómo coño voy a saber...? Ah, las rayas, es verdad, por las rayas lo puedo ver más o menos, ¿no? Vale, o sea, vale, vale, mira, esta por ejemplo debería estar aquí, no Vale, la primera está bien, la primera está bien porque raja con eso, ¿vale? Esta va aquí... ¡Wow! No, esta no va aquí... ¡Esta va aquí! ¡Ja! Vale, esta va aquí, estoy viendo las rayas, ¿no? Pinzas, para cogerle la mierda a la boca, vale, de puta madre Vale, este ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está... La luyenda de Gaming De Brasil ¿Es aquí? A la boquita Una foto o algo así Parece como un carrete de Una película de Vale Anillo de bodas Película, a ver Hay algo aquí de valor Vale, son dos osos amorosos No me sirve de nada esto ahora mismo Tendré que ponerlo en la sala esta de cine Supongo Está abierto ahora No Vale A ver si ahora me deja coger el brazo Se acostó con otro Izan Date cuenta Está feo eso Son monos Rubén ¿Qué dices? Chat, esos son osos Son ositos de peluche De toda la vida Con las orejas un poco raras Pero ya está Chat, no son monos Chavales Tengo que buscar en serio Una foto de un mono Para que veáis que lo es un mono Monkey Esto es un mono Esto es un mono Oso Esto es un oso Esto es un oso Vosotros sois monos Esto es un oso de peluche de toda la vida Esto es un oso de peluche de toda la vida No puedes decirme nada No me vais a hacer cambiar de opinión Los osos no tienen la cara blanca Ya Y en la vida real tampoco puedes Arrancarte una mano y ponértela En plan Como si nada Y en este juego sí En este juego esto puede ser un oso Busca mono de peluche A ver Mono de peluche Pendejo Mono de peluche Yo no veo que se parezca Lo siento Lo siento Esto es un oso Esto de aquí es un oso Esto también es un oso Esto es un mono Bueno, continuemos ¿Dónde tengo que ir ahora? Ya sé que tenéis razón Rubius al principio del stream Chat, os he echado de menos Rubius cuatro horas más tarde Chat, los monos sois vosotros No renovaré mi suelo, lo siento Os lo merecéis Os lo merecéis Y por eso me tomo tantos descanses Porque no, no os aguanto No os aguanto El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas para la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Vale Y ahora meto a los osos Aquí dentro Hola Rubius Tenía un mes sin internet De que me he perdido Ah Te has perdido de contenido de calidad Contenido increíble diario El mejor amigo de Rose Vale El oso va primero El cuento de Rose segundo Vale Vamos a empezar por ahí Hacemos Cuento de Rose Primero Oso Segundo Lo más importante del mundo para nosotros Fotos de Lady Dimitrescu Vale Un regalo de bodas de la abuela Vale Regalo de bodas de la abuela No Al revés No Eso es un macaco de toda la vida Si quieres osos Mejor los osos más duros ¿Cómo? Cuento Ah Esto al revés Qué fácil Qué fácil A la primera La primera Parece la puta película de Rin esto loco What the fuck Almohadillo W Muchas gracias Teli Y suave Muchas gracias también Dobleos Games El Mauro Memo Bolivar Vice Xavi Carx Kevin Adri Eduardo Jess Ezcro Papiuli Lorenza Pia R Cisneros Drugo Coca Drugo Coca Y Royce Mejía Mucha por asustadores Vale Un cuarto lleno de Muñecas Para nada Oh Las tijeras Para 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 esto Vete Las tijeras para las vendas chavales De la mía falsa De la mía falsa Teléfono Aló Ajá Hola Somos Movistar Queríamos ofrecerle la nueva tarifa plana Ah ok Te hemos estado vacilando en serio No me interesa Estoy contento con mi internet Gracias No 600 megas es suficiente No quiero el pack familiar No lo quiero Por favor Pesados son eh Interactuar Tiene un hueco en el que podría encajar algo Nada ¿Dónde entro no lo tengo? Estará en la muñeca seguramente Vale Vale bien 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 Lo conecto Ahí está Oh Lo habéis visto ¿no? Vale ahora Vamos a cortarle las vendas Del pecho Cuidado Vale A ver si es un puto muñeco de madera Que coño estoy A ver Dubius Tienes que usar el brazo Dubius Dubius Usa el brazo Rubius What the fuck El brazo al final para nada El brazo no ha servido absolutamente para nada Ahí está Cambiar símbolo Wow Vale ahora si que a lo mejor están los brazos abiertos eh A ver El brazo abierto Abrite puto No se abre Ya sé que en el ojo había un símbolo pero Está Esto de aquí Pájaro Ya está Ya está Es que no puedo mirar más El pájaro es el primero Pero eso que significa No hay más símbolos ¿no? El pájaro es el primero ¿vale? Yo tenía una foto de eso ¿Qué dices? No tengo nada Me da que Pájaro el de la derecha Si era el pájaro mirando a la derecha ¿no? Es este Y este ojo Ah los tres ojos cerrados Gua 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 Hostia puta Esto es de Pero que de ring loco ¿Por qué se mueve esto si no hay nadie? No hay corriente Seguro que voy a ver La cabeza de alguien o algo ahora No Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Llave del panel eléctrico Gua 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 Y tanto ¿Cómo? ¿Qué sonaba? El chat cuando hago 5 horas de GTA Rollerplay No sabía que salíais en estos juegos chavales No me lo habíais contado Si soy El que se suscriba al canal de Ibai o Auron y no al mío Yo también lloraría Yo también lloraría A ver Coño No pasa nada 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 Se ha abierto esto, eh. Oh fuck, es una señal. Joder, chaval. Esto es literalmente el puto PT, eh. ¿Sangre? ¡Ah! Puto, fuck. ¿Esa es mi hija? ¡Ah! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! What the fuck? ¿Qué cojones? ¡No, nada! ¡No, nada! No ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no puedo salir ya ¿Qué hago? Yummy ¡Poo! ¡Ja! ¿Cambiar de dificultad aquí? ¿En serio? ¿En serio se puede cambi... En serio... Espera, chat ¿En todo momento hemos podido cambiar de dificultad aquí? ¿En serio? Nadie en el chat lo ha visto, eh Nadie en el chat lo ha visto. ¿Lo pongo en hardcore? Ah, no, fácil No, no, no. ¿Es bobo o qué? Sí House Beneviento, a ver dónde me ha dejado el checkpoint Vale, menos mal Que esto no es como el resto de Resident Evil, eh Que hay que estar Guardando todo el rato aquí ¿Pero qué? ¿A dónde voy? Ah, tendré que ir para allá, ¿no? Vale, le voy a hacer el tour de Francia, ¿vale? Vale, vale El feto tiene algo en la espalda, ¿en serio? Uy, ven aquí cosita Ven aquí pequeñín Ven aquí pequeño hijo de puta Sí, sí ¿Quieres ver lo que tengo? Ven, 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 mira Ven aquí, ven aquí Ven, ven Ven, ven, ven ¡Cás raro! ¡Palo m & ultra! Relieve del niño What the fuck, ¿para qué? ¿Para qué será eso? Fuck Fusible, fusible, en serio Un fusible, ¿dónde coño encuentro yo? No tengo un fusible, ¿no? No tengo un puto fusible, tío La puerta, la puerta, la puerta Para la puerta, la puerta Para la puerta, donde falta la puerta La puerta, la otra puerta Donde cortaste las viendas, la puerta Vale La puerta entonces, ¿no? Creo que puedo ir por aquí Esta Ahí está claro, la niña La madre con su hijo Esta no es la Hija de puta, es ella, ¿no? Es ella ¿Esconderse? ¿Me puedo esconder? Loco Outlast 8, chavales Outlast 8 Dos casos No, no, no Eso son fake news, chavales Se ha quedado bugueado del otro día Ha acumulado colas del otro día Pero si, había un montón de solos De todas formas, así que muchas Gracias, chavales Lo agradezco un montón No es el momento No es el momento Creo que hay algo aquí Creo que hay algo aquí Creo que está el feto malparido Hijo de puta Por aquí Que oscuro todo De repente Vengo a la puta Escalera ¡Aaah! 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 Curri, Curri, Curri que viene dicho Que viene Cristianito El Prisas Ascensor, no veo nada tío Por aquí Estoy acojonado, tío ¿Vale? Por favor, ya que no, no, ya está, ya está, por favor Venga, mete esto ya y ya está Porque pare ya ¡Rápido! 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 ¡Puta que te parió! ¡No, no, no! ¡Au! 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 ¡Entra! ¡Dios! ¡Atención, por favor, tío! Te meto y te pego una hostia, eh, niña Me meto ahí y te pego una hostia, ¿dónde estás? Ven aquí Te voy a cruzar la cara Te estoy escuchando, te estoy escuchando Lerda, ¿dónde estás? Eh ¿Arriba? Coño, está chat Malparida, es que te ríes ¡Hija de puta! Puto engendro No me voy a partir el cuello, eh, a la siguiente le meto una patada, tío, nada más verla le meto una patada ¿Puedo salir? No puedo salir Eh, te he escuchado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de puta? Voy a por ti ¿Lo veis? ¡Ajá! Te veis, ahí está Patada, patada de la boca, patada de la boca ¡Toma, Dios! ¡No! Las tijeras ¿Rose, también le tratas así? ¿Tendrás la audacia de hablarme de Rose? Eh, cerda ¡Paldito idiota! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¡Acabala! 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 ¡Y coño! ¡Qué puta cara! ¡Hostia! ¡Gracias chat! ¡What! ¡Ahí estaba! ¡Es una fantasma! ¡La estaba controlando a la muñeca! ¡Ojo! ¿Y la parte de... ¿La vaina loca esta chat? Ahí está, ahí está, ahí está Justo eso es lo que estaba preguntando Puta madre Eh Se ha combinado con la llave de cuatro alas ¡Oh! Ella está detrás de todo esto Y van dos Dos de cuatro Angie ¡Ah! Te voy a vender, vamos Te voy a vender al jugador Loli Te va a comprar por 30.000 pavos Vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar A ver cuánto cuesta Chat, hazme una porra ¿Cuánto cuesta la niña? ¿Cuánto cuesta la muñeca? ¿Por cuánto la va a comprar el jugador del Loli? ¿20k? ¿50k? ¿30? ¿70? ¿Tanto? Yo diría que 30, eh, más o menos Yo creo que 30 ¿Y mis armas? Ah, las he recuperado, menos mal Puto jugazo, eh VixGamer, muchas gracias por este mensaje Un besazo